Baúl de los recuerdos Soy solitario en este mundo porque esta vida no es para mí Soy solitario en este mundo porque esta vida no es para mí Solo me queda buscar la muerte porque la suerte huye de mí Solo me queda buscar la muerte porque la suerte huye de mí Soy solitario en este mundo porque la suerte huye de mí